Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Última hora, tres aficionados del Valencia en ese partido de 2023, si mal no recuerdo, en Mestalla, con lo que pasó con Vinicius de forma tan grave, han sido condenados a ocho meses de prisión y dos años sin acceso a los estadios de fútbol por los insultos racistas hacia Vinicius. A ver, a lo mejor no entran en prisión porque, si mal no estoy del todo seguro, pero creo que es algo así, si no tienen antecedentes, una pena de menos de dos años, no significa que entres a prisión. Si tuvieran antecedentes, sí que entrarían, algo así es. Pero vamos, igualmente ahora, con este tipo de cosas, aunque no entren a prisión, tienen esto ya como antecedente de insultos racistas en un campo de fútbol y encima no pueden entrar a ningún recinto deportivo, o bueno, está de fútbol, mejor dicho, durante dos años, que esto me parece poco, porque este tipo de cánticos tan feos dos años únicamente tendrían que haber sido mucho más tiempo, pero bueno, es lo que hay, por lo menos hay sanciones ya algo ejemplares, ya me imagino que la gente estará más asustada y habrá menos gritos racistas porque esto ya es algo grave, es ya pena de prisión, de ocho meses. Entonces, esperemos que las aguas se calmen y con Vinicius ya no pase nada extraño.